Hare Krishna con todos, muy buenas noches, bueno, hoy día estamos haciendo la lectura del Bhagavad Gita un poquito tarde, debido al servicio que hubo acá, entonces comenzamos con la lectura con significados del Bhagavad Gita tal como es, por su biena gracia hacer la actividad entre su amicilla preocupada, esta es la parte número 3, texto capítulo número 2, texto número 10, resumen del contenido del Gita. Y el Buda Kesha, como amigos ambos se hallaban en el mismo nivel, pero voluntariamente uno de ellos se volvió alumno del otro, Krishna estaba sonriendo porque un amigo había decidido volverse discípulo, siendo el señor de todos, él siempre está en la posición superior como amo de todos y sin embargo accede a ser amigo, hijo o amante de un devoto que quiere que él haga uno de esos papeles. Pero cuando se le aceptó como maestro, de inmediato asumió el papel y le habló al discípulo como maestro, es decir, con gravedad, tal como se requiere. Parece ser que la conversación entre el maestro y el discípulo se llevó a cabo públicamente en presencia de ambos ejércitos, para que todos se beneficiaran. Así que los diálogos del Bhagavad Gita no son para ninguna persona, sociedad o comunidad en particular, sino para todos, y tanto amigos como enemigos tienen el mismo derecho de oírlo. Texto 11 La Suprema Personalidad de Dios dijo, Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos, ni por los muertos. Significado El señor tomó de inmediato la posición de maestro y reprendió al alumno, llamándolo tonto indirectamente. El señor le dijo, Estás hablando como un erudito, pero no se explica en capítulos posteriores. Quedará claro que conocimiento significa conocer la materia, el espíritu y al controlador de ambos. Arjuna arguía que se le debía dar más importancia a los principios religiosos que a la política o a la sociología. Pero él no sabía que el conocimiento acerca de la materia, el alma y el supremo es aún más importante que los formulismos religiosos. Y debido a que él carecía de ese conocimiento, no debió hacerse pasar por un hombre muy erudito. Como de hecho no era muy erudito, se estaba lamentando, pues de algo por lo cual no valía la pena lamentarse. El cuerpo nace y está llamado a perecer hoy o mañana. Por consiguiente, el cuerpo no es tan importante como el alma. Aquel que sabe esto es verdaderamente erudito, y para él no existe causa de lamentación, sea cual fuere la posición del cuerpo material. Viene texto número 12 Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Significado, en los Vedas, tanto en el Kata Upanisat como en el Suetas Suatara Upanisat, Se dice que la suprema personalidad de Dios es el sustentador de innumerables entidades vivientes, en términos de sus diferentes situaciones y conforme al trabajo individual y a la relación de la gente. Solo las personas santas que pueden ver al mismo Señor Supremo, dentro y fuera, pueden de hecho alcanzar la paz eterna y perfecta. La misma verdad védica que se le dio a Arjuna, se le da a todas las personas del mundo que se hacen pasar por muy eruditas, pero que en realidad no tienen más que un escaso acopio de conocimiento. El Señor dice claramente que Él mismo, Arjuna y todos los reyes que están reunidos en el campo de batalla, son seres individuales eternamente, y que Él es eternamente el sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en su situación condicionada como en su situación liberada. La suprema personalidad de Dios es la persona individual suprema, y Arjuna, el eterno asociado del Señor, y todos los reyes allí reunidos, son personas eternas e individuales. No ha de creerse que ellos no existieron como individuos en el pasado, o que ellos no seguirán siendo personas eternas. Su individualidad existió en el pasado y su individualidad continuará en el futuro, ininterrumpidamente. En consecuencia, no hay nada por lo que nadie deba lamentarse. El Señor Krishna, la autoridad suprema, no respalda aquí la teoría mayavadi de que el alma individual, que ha estado separada por la cobertura de maya o la ilusión, después de liberarse, se fundirá en el brahmano impersonal y perderá su existencia individual. Ni tampoco se apoya aquí la teoría de que únicamente pensamos en individualidades en el estado condicionado. Lo de la individualidad del Señor y de los demás continuará también de un modo perenne, tal como se confirma en los Upanisats. Esta declaración de Krishna es autoritativa, porque Krishna no puede estar sujeto a la ilusión. Si la individualidad no es una realidad, entonces Krishna no habría hecho tanto énfasis en ella, ni siquiera para el futuro. Puede que el mayavadi arguya que la individualidad de la que habló Krishna no es espiritual, sino material. Incluso si se acepta el argumento de que la individualidad es material, entonces, ¿cómo puede uno distinguir la individualidad de Krishna? Krishna afirma la existencia de la individualidad en el pasado, y también confirma su individualidad en el futuro. Él ha confirmado su individualidad de muchas maneras, y se ha declarado que el brahmano impersonal está subordinado a él. Krishna ha sostenido en todo momento el concepto de la individualidad espiritual. Pero si lo tomamos por un alma condicionada ordinaria con conciencia individual, su Bhagavad Gita no tiene entonces ningún valor como escritura autoritativa. Un hombre común y corriente, que adolece de los cuatro defectos característicos de la debilidad humana, es incapaz de enseñar aquello que vale la pena oír. El Gita está por encima de esa clase de literatura. Ningún libro mundano se puede comparar con el Bhagavad Gita. Cuando uno toma a Krishna por un hombro ordinario, el Gita pierde toda su importancia. El Mayavadi arguye que la pluralidad que se menciona en este verso es convencional y que se refiere al cuerpo. Pero esa concepción corporal ya se condenó con anterioridad en este verso. ¿Cómo es posible que Krishna volviera a plantear una proposición convencional acerca del cuerpo, después de haber condenado el cuerpo? Y de ese modo lo confirman los grandes acharias, tales como Sir Ramanuya y otros. En muchas partes del Gita se expresa claramente que esta individualidad espiritual la entienden los devotos del Señor. Aquellos que envidian a Krishna como suprema personalidad de Dios, no tienen acceso genuino a esta gran obra literaria. El enfoque del Gita hace el no devoto. El enfoque que del Gita hace el no devoto es algo así como el caso de unas abejas que tratan de lamer una botella. Bueno, es algo así como el caso de unas abejas que tratan de lamer una botella de miel. Uno no puede saborar la miel a menos que abra la botella. De igual manera, el misticismo del Bhagavad Gita lo pueden entender únicamente los devotos. Y nadie más puede saborearlo. Tal como se afirma en el capítulo 4 del libro, y tampoco pueden tocar el Gita las personas que envidian la existencia misma del Señor. Por consiguiente, la explicación mayabai del Gita es una presentación de lo más desorientadora acerca de toda la verdad. El señor Chaitanya nos ha prohibido leer comentarios elaborados por los mayabadis. Y nos advierte que aquel que acepta esta interpretación que la filosofía mayabadi presenta, pierde toda la capacidad de entender el verdadero misterio del Gita. Si la individualidad se refiriera al universo empírico, entonces no habría ninguna necesidad de que el Señor nos instruyera. La pluralidad del alma individual y del Señor es un hecho eterno, y como se dijo antes, los Vedas son. Y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no lo confunde este cambio. Significado Como cada entidad viviente, es un alma individual. El cuerpo de cada una de ellas está cambiando a cada momento, manifestándose a veces como un niño, a veces como un joven, y a veces como un anciano. Sin embargo, se trata de la misma alma espiritual, y ella no sufre ningún cambio. Esa alma individual finalmente cambia de cuerpo, y al morir transmigra a otro cuerpo, y, como es seguro, que tendrá otro cuerpo en el siguiente nacimiento, o bien material o bien espiritual. No había ninguna razón para que Arjuna se lamentara de la muerte, ya fuera de Bisma o de Drona, por quienes estaba tan preocupado. Por el contrario, más bien debía reojocijarse de que ellos cambiarían sus cuerpos viejos por uno nuevo, renovando así su energía, esos cambios de cuerpo, explican las variedades de disfrute o sufrimiento que se tienen. Conforme a la actuación de uno en la vida, en consecuencia, Bisma y Drona, siendo almas nobles, tendrían toda certeza cuerpos espirituales en la siguiente vida, o al menos una vida en cuerpos celestiales para un disfrute superior a la existencia material, de modo que en cualquiera de los casos no había por qué lamentarse. A cualquier hombre que tenga conocimiento perfecto acerca de la constitución del alma individual, la superalma y la naturaleza, tanto material como espiritual, se le conoce como Dira, o un hombre sumamente sensato. A un hombre de esa clase nunca lo confunde el cambio de cuerpos. La teoría mayavadi de la existencia de una sola alma espiritual no se puede respaldar, debido a que el alma espiritual no se le puede cortar en pedazos para obtener una porción fragmentaria. Ese fraccionamiento en diferentes almas individuales convertiría al Supremo en algo seccionable o mutable, lo cual contrariaría el principio de que el alma suprema es inmutable. Como se confirma en el Gita, las porciones fragmentarias del Supremo existen eternamente, Sanatana, y se denominan Shara, es decir, tienen la tendencia a caer en la naturaleza material. Estas porciones fragmentarias lo son eternamente y el alma individual permanece igual incluso después de la liberación, o en otras palabras, sigue siendo fragmentaria. Pero una vez que se libera, lleva una vida eterna de bienaventuranza y conocimiento con la personalidad de Dios. La teoría de la reflexión se le puede aplicar a la superalma, la cual se encuentra en todos y cada uno de los cuerpos individuales, y a la cual se le conoce como paramatma. Esta es diferente de la entidad viviente individual. Cuando el cielo se refleja en el agua, las imágenes reflejadas representan al sol, así como también a la luna y a las estrellas. Las estrellas son como las entidades vivientes, y el sol y la luna son como el Señor Supremo. El alma espiritual, individual y fraternitaria, está representada por Arjuna, y el alma suprema es la personalidad de Dios. Si Krishna, ellas no están en el mismo nivel, tal como se hará patente en el comienzo del capítulo 4. Si Arjuna está en el mismo nivel que Krishna, y Krishna no es superior a Arjuna, entonces su relación de instructor e instruido carece de sentido. Si ambos están engañados por la energía ilusoria que se llama maya, entonces no es necesario que uno sea el instructor y el otro instruido. Semejante instrucción sería inútil, porque nadie puede ser un instructor autoritativo. Si se halla en las garras de maya, ante, bueno repito, semejante instrucción sería inútil, porque nadie puede ser instructor autoritativo si se halla en las garras de maya. Ante estas circunstancias, se admite que el Señor Krishna es el Señor Supremo, superior en posición en la entidad viviente, Arjuna, quien es el alma olvidadiza y engañada por maya. Bueno, agradeciéndoles por todo, hoy ya termino con esto, son 15 minutos que hubo de lectura. El día de mañana continuamos con el texto 14 del capítulo 2. Muchas gracias a todos, y cualquier comentario, sugerencia, estamos para escucharlos. Harí Krishna, terminar la lectura del Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, hacerla cuidar, la suave, y la propaga, y el día de mañana. Harí Vohana. Harí Vohana. Harí Vohana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.